Nadie pensó que aquella tan feliz que te di Daría vuelta a mi corazón e intentaba mostrarle que te crees A ti soy yo, no vuelvo a que hacer mucho de ti Antes de verte, te presuntí, la pasión fue mi sangre Hubiera recorrido otros caminos, a veces pienso que su cosa te sentimos Gracias a ti por tu haber reconocido y a dónde vayas Me cuento que lo mismo pasa, ayer tu alma donde nadie te quedaba Y lo que yo siempre siento, ánimo en mis ganas Con cada gesto me se puse como en ti, quizás te conmigo en la camina Debería ser aquel que tome tu vestido, antes que te vayas Enamorarte, y ya tengo lo que vas a querer Voy a cambiar tu vida, no, 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 no Inclusive adelante que te lo tienes Yo, yo, no, no te a mí me vuelves Yo, yo, no te a mí me vuelves Lo, yo, no, no, no Vas a quererme Y les doy lo hacen ¡Vamos, vamos! ¡La única! ¡La más linda! ¡La más linda de Javier! ¡La de la estrella en mi alma! ¡Ven a tu suelo! ¡Ven a la estrella que ilumina este camino! ¡Oye! ¡Fuego! ¡Ven a tu suelo! ¡Señor 1987 fue para ti! ¡Ven a tu suelo! ¡Ven a tu suelo! ¡Aquí no te hablaste! ¡Ven a tu suelo! ¡Ven a tu suelo! ¡Ven a tu suelo! ¡La miseria! ¡La miseria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!